Y lo que llevo es la palabra de Dios, llevo alimento, pero no solo de pan vive el hombre, sino de palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso es lo que llevamos año con año nosotros. Desde que comencé a ir, visitamos 40 pueblos. Hoy en día, este año vamos a visitar 43, 45 pueblos, o sea, vamos a nuevos pueblos, ya no son 6 troques los que van, sino que ya son 7 los que vamos a visitar. Pero en realidad en una casa hay 3, 4 familias, en realidad en los cerros hay cuevas de donde bajan personas tarahumaras, las cuales nos piden a gritos la ayuda, la necesidad que ellos tienen de palabras de amor, de comprensión, de que los escuches, de que tú les platiques de Dios.